El operador judicial escuchó atentamente la exposición de cada uno de los actores intervinientes y vinculados al proceso y fue tajante en su determinación, con el agravante de que según los conceptos y argumentos de técnicos y expertos está de por medio la vida e integridad de las personas por la inestabilidad de la celda 1 que requiere de un manejo para mitigar la amenaza de deslizamiento. Y que conforme al riesgo de colapso que hoy afronta el actual sitio de exposición final, El Carrasco, se ha autorizado el ingreso de residuos sólidos urbanos conforme a las recomendaciones dadas por las autoridades ambientales con el fin de hacer una celda de estabilización ante las celdas de inminente riesgo, lo cual se reitera, no significa que se vayan a continuar deportando de forma indefinida en el sitio de exposición final, El Carrasco, sino que en providencia separada el despacho procederá a fijar la fecha definitiva para finalizar la recepción de residuos sólidos en esta fase de estabilización. El togado combinó a las autoridades a mantener las mesas técnicas en la Alcaldía de Bucaramanga y la CDMB hasta finales de febrero para evaluar los avances en los procesos de clausura, posclausura, desmantelamiento y abandono del Carrasco y la búsqueda de un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos en el área metropolitana. Ante la imperiosa necesidad de cerrar definitivamente la disposición de residuos sólidos humanos en ese lugar, se adopten otro tipo de protocolos porque ya es evidente que no se podría seguir disponiendo en ese momento. Sumado a lo anterior, lo más preocupante es que hoy no hay un sitio claro para identificar el nuevo lugar de alleno sanitario local, metropolitano, regional y el objetivo de estas audiencias de verificación del cumplimiento del fallo es determinar soluciones concretas, verificables en el tiempo y sobre todo con compromisos claros de cada municipio involucrado en su cumplimiento. Finalmente, el juez Quincy Administrativo, Edora Mendaño, aseguró que analizará uno por uno los argumentos y explicaciones de los funcionarios y tomará una decisión definitiva, pero ya no a través de una próxima audiencia, sino por notificación a las partes vinculadas al proceso.